Hola bus, hoy les va a gustar un nuevo script de Builabuat for a treasure o construye un barco para el tesoro para que puedan farmear automáticamente su orito, así que bueno vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script nos saldrá esta ventanita de aquí le vamos a descargar, nos saldrá playpast le damos a script y se nos saldrá libertad como siempre mis panas, recuerden darle aquí donde dice free access with ads tenemos que esperar aquí unos 5 segunditos lo pulsamos y nos saldrá que debemos hacer estas dos cosas de aquí, vamos a añadir la extensión de google, así que vamos a darle aquí a añadir, vamos esperar que cargue, añadir a chrome, agregar extensión y ahora nos marcará esto que ya lo hicimos vamos a pulsar esto, le damos a la x y tendremos que esperar aquí 10 segunditos ahora le damos aquí a la x, le damos a continuar y esperamos a que cargue de nuevo la otra ventana de linkvertise como ven ahí está preparando la descarga, le damos a download y se nos descargará este archivo de aquí, vamos a pulsarlo le damos aquí a ejecutar cuando nos cargue aquí, ejecutar, le damos a si, le damos a aceptar y recuerden aquí no aceptar todos mis panas porque pueden instalar algo que ustedes no quieran, así que bueno vamos a darle aquí ahora siguiente, omitir todo y ya tendremos nuestro script instalado vamos a darle a ejecutar y como ven aquí está el script mis panitas recuerden que tienen que tener un exploit para ejecutar esto, en mi caso yo usaré matchploid como en todos los videos, se los dejaré abajo en la descripción, así que bueno vamos a ir ahora al jueguito, bueno mis panas como ven ya estamos aquí en el jueguito, tengo 6.000 de orito que recién acabo de farmear porque estuve probando el script, así que bueno vamos a abrir nuestro matchploid, aquí está, recuerden que deben pegar el script aquí recuerden que deben pegar el script que descargaron aquí así que bueno vamos a darle aquí ahora a inject esperamos a que esto se inyecte, no debería ser un recuadro negro, ahí está, vamos a darle ahora a ejecutar y aquí se nos salirá esta cosa de aquí, este cuadrito negro, esperamos a que se cargue por completo y aquí ya tenemos todo esto cargado, como ven tenemos aquí esto para correr muy rápido, si nosotros queremos ponerlo, esto para saltar muy alto y esto para completar el mapa, pero primero vamos a probar estas cosas de aquí, que esto es give all tools como ven aquí nos dan todas las herramientas como ven ahí podemos usarlas todas sin tener que gastar nada de dinero y también tenemos esto de waiter goat mode, que como ven nosotros nos hicimos daño recién en el agua, pero ahora si nosotros vamos con esto no nos hacemos daño como ven ahí ya ahora somos modo dios y aquí si le vamos a complete run como ven ahora se teletransportará y empezará a pasar el nivel los niveles tranquilamente sin tocar el agüita, sin hacer nada, pero esto solo para hacerlo una vez, o sea nosotros lo pulsamos y funcionará solo una vez, cada vez que lo pulsamos va a funcionar y esa no es la idea de farmear automáticamente claramente, porque queremos hacerlo automático no que nosotros tengamos que pulsarlo para farmear automáticamente tenemos que darle aquí a esta cosa de acá y nos saldrá esto de automatic y aquí está la cosa para farmear automáticamente y aquí tenemos unos teleports que es para teleaportarnos a los jugadores o a estas locaciones de acoven, ahí ya reclamamos el premio le damos a claim y ahí nos dan nuestro orito, vamos a darle aquí a automatic aquí está el autofarm, como todos lo conocemos esta es la velocidad en la que se ejecuta el autofarm, estos son los cofres que podemos comprar, como ven si nosotros vamos a poner aquí vamos a comprar un rare chest, vamos a comprar uy no, 13 no, 2 vamos a purchase chest y se empezarán a comprar automáticamente los dos cofres raros, también tenemos esto de los quests, que yo no sabía que existían pero como ven aquí hay quests, yo hice este y este creo, vamos a darle ahí, vamos a completar quests y ahora nos van a dar aquí ítems, como ven ahí nos dieron 50 de esto y ahí pueden ir completando los quests que a ustedes les faltan y ahora vamos a probar aquí el autofarm, este autofarm de weather protection no funciona así que no pueden usarlo, yo les recomiendo que activen el autofarm y pongan aquí el dios, el modo dios para que si es que esto se bugea y por alguna razón terminamos en el agua no nos muramos y como ven ahí va a estar empezando a farmear automáticamente, vamos a ir bastante calvo la verdad, pero bueno no pasa nada, vamos a esperar a que llegue al final ya debería estar llegando, como ven a veces eso pasa, pero solo es a veces mis panas, ahora va a hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo todo el rato a veces se muere al final, como que le da un ataque y se muere, pero la mayoría de veces llega intacto al final, así que bueno ese es todo el screen mis panas, espero que les haya gustado suscríbanse, comenten, denle like y hasta la próxima, adiósito